Son las 6 de la mañana en la Ciudad Bonita y Cristian se prepara para asistir a clase de lenguajes de programación de la carrera de Ingeniería Informática que cursa ya hace cuatro semestres. Me he esforzado para poder luchar y tratar de conseguir algo mejor. En este caso, becas, algo que me ayude para poder luchar y poder conseguir el estudio que tanto quiero. Fueron varios los intentos para poder ingresar a la universidad, pero las puertas se le cerraban y no veía un buen futuro para poder estudiar y ver sus sueños hechos realidad. Gracias a Talento Digital ya me encuentro en la universidad, ya curso cuarto semestre de la Ingeniería de Sistema Informática y me encuentro muy feliz porque es la carrera que me gusta. Su sacrificio y ganas de salir adelante y soñar con estudiar una carrera lo llevaron a participar de la convocatoria de Talento Digital. Gracias a Talento Digital tengo la oportunidad de continuar con mis estudios y en un transcurso, un tiempo, terminarlos. Hoy sigue pensando y soñando con ser un gran profesional en el sector de las tecnologías de la información, quien ayudará a sacar adelante a su familia. Me veo a futuro como un desarrollador de aplicaciones web, aplicaciones de dispositivos móviles y poder obtener un buen empleo en una empresa reconocida a nivel nacional o internacional. El hombre que quiere ha hecho ya la mitad del camino. Talento Digital me dio la oportunidad de estudiar hoy a mí, mañana te la puede dar a ti.